¡Ey! ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que viene es bueno Tremont Display Esta es otra creación es más Y el que controla Y el que controla Víctor Ramos Víctor Ramos Víctor Ramos Voy a meterle como esto Para que sufra 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 Así en depresión La policía No es lo mismo que tú Estés dentro de la rumba Ya que esperando Guarde la gente Dale pa' acá Las calles se prendió Mube El ambiente se prendió Mube Las calles se prendió Mube El ambiente se prendió Mube De donde tú vienes Andas pegado Andas pegado porque no te veo Si me dices que no rumbeas Oye no te creo De donde tú vienes Andas pegado porque no te veo Si me dices que no rumbeas Oye no te creo Me levanta la mano Súbete Poli la policía Poli anda prendía Poli la policía El bomber de la policía El bomber anda prendía El bomber de la policía Soca De todos los tiempos Al estilo de Tremor Big Splang Está mezclando Está mezclando DJ Víctor Ramos ¿Qué es? Sí, DJ Díaz María Coco Mez La que te sube La adrenalina Perfigo Hey, hey La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Un saludo para DJ Víctor Ramos Víctor Ramos Quien controla el proceso Seinconflado como de otro planeta Seinconflado como de otro planeta Rulopapa, Rulopapa, Rulopapa Rulopapa, Rulopapa Rulopapa, Rulopapa Venimos recargados Soca Tremont Este pa' que lleve 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 No es que te lo cuenten Es que tú lo veas El que se descuida Se lo lleva a la marea No es que te lo cuenten Es que tú lo veas El que se descuida Se lo lleva a la marea Țikidi t까요? Es reparos, es tan raro No es es nada Ese pa' que lleve lleve Ese pa que lleve lleme Ese pa que lleve lleve Ese pa que lleve lleme Ese pa que lleve lleme Ese pa que lleve lleve Ese pa que lleve ¿Qué tienes ya? ¿Qué te va a llevar? Lewa East Música con clase. Ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 que quiero hacerte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 ay. Amiga lo vea, que de noche hay pelea, vamos pa' la room, ve tu Mario que no te vea. Llegó tu jinete, vente pa' que te siente, yo voy a apoderarme de tu cuerpo y de tu mente. Vente pa' acá, pa' acá, pa' acá, que hoy se va a beber, se va a bailar y se va a gozar. Y que es lo que quieres tú, una soca tuya. Y que es lo que quieres tú, una soca tuya. Y que es lo que quieres tú, una soca tuya. Montaste mi caballo, montaste mi caballo Te quiero hacerte hay, 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 hay Yo voy a darte hay, 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 hay Te quiero hacerte hay, 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 hay Yo voy a darte hay, 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 hay Renier vinyl Con este de saque, nos vamos pa' la calle Pa' que bailen las mujeres, chocando a choca y dale Con este de saque, nos vamos pa' la calle Pa' que bailen las mujeres, choca, anday, choca y dale Choca, 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 choca Baili dale frenao, baili dale frenao, dale frenao, dale frenao Down, 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 machito, mac, mac, pushito Down, 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 machito, mac, mac, pushito De la rumba en la casa me vine pa' acá A prenderlo a ganar Porque con todos mis panas yo voy a pipiar Yo vine a disfrutar Y si a los nenes me gusta pegarse Que se pegue Y si ella se quiere arrimar A ver que se venga Végate, vángate, súbete, dale Choca tu cuerpo conmigo y no paran Pa' que te desaques Nos vamos pa' la calle Pa' que bailen las mujeres, choca, anday, choca y dale Pa' que te desaques Nos vamos pa' la calle Pa' que bailen las mujeres, choca, anday, choca y dale Choca, 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 choca Doha de choca, que choca, dale choca Un espectáculo distinto a los demás Premo en Mixplay Está mezclando DJ Víctor Ramos Mujeres en la disco, penea la cintura Y cuando ya me ven, lo hacen con locura Jombri y Guayna 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 Jombri y Guay a bailar con la soca mía, y quien dijo que no, que yo no podía ponerte a mover con la soca mía. Sube tu mano, eh eh, hoy llegamos aquí, mi gente a divertir. Sube tu mano, eh eh, hoy llegamos aquí, mi gente a divertir. BDJ, Coco May. Descontrol, 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 descontrol. No hay quien nos pare, no hay quien nos pare, no hay quien nos pare. Vamos portando como animales, pa' que sienta una un salvaje. Que se salga de noche, pa' seguir este ponche. Hoy se vive la vida, con mucha algarabía. Toda mi gente activa, con la mano pa' arriba. Hoy traemos pieza, hasta que amanezca, hoy traemos pieza, hasta que amanezca. No hay quien nos pare, no hay quien nos pare, no hay quien nos pare. Descontrol, 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 descontrol. No hay quien nos pare, no hay quien nos pare, no hay quien nos pare. Yeah, 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 Gregor está ahí y no, yeah, 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 Gregor está ahí y no, yeah. Pa' los tigres, oye Félix, esto se escucha rico, rico, rico. Sube tu mano, eh, sube tu mano, eh, hoy llegamo' aquí, mi gente a divertir. Sube tu mano, eh, sube tu mano, eh, hoy llegamo' aquí, mi gente a divertir. Descontrol, 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 descontrol. Y así sale este baile, se va a romper la calle Cuando te muevas el bote, ve te mueves hombres Diseñador gráfico, Reynier Ramos, el arte gráfico Tremor Y así, la princesa de las hojas Y Jean Pérez, lo que estabas esperando Díselo Jean ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Deseando tener primero que la rumba va a empezar Deseando tener primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, se va a la pasita Y el que no vino a rumbear, se va a la pasita Y el que no vino a bailar, se va a la pasita Y el que no vino a rumbear, se va a la pasita Conceña, bochicha, quieto, adiós Vamos a meterle sábado, porque esta rumba se sirvió Vamos a meterle sábado, no me te escondí No, suave y divino, te gusta mi estilo Y a ti te gusta, Víctor Ramos Pégate bien leto cerca de mí Tú tienes el show como Becky Sabes que tú me gustas, sabes que tú me encantas Así que mira, llégate pa' mi casa Happy people, happy life 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 Happy life, happy life ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, se va a la pasita Y el que no vino a gozar, se va a la pasita Y el que no vino a bailar, se va a la pasita Y el que no vino a gozar, se va a la pasita Díselo ya, con Loli, la princesa de la soca DJ Pelón, la máquina Tipo, la amenaza musical ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero que la rumba va a empezar Que se anoten de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, se va a la pasita Y el que no vino a rumiar, se va a la pasita Y el que no vino a bailar, se va a la pasita Y el que no vino a gozar, se va a la pasita La vida es así, hay que disfrutar Cantar y reír, bailar y gozar Para que sufrir, para que llorar La vida es así, es un canapá Desde, 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 desde Madurín Desde, desde, Madurín Tres, dos Una vez más La princesa de la soca Loli Y ando con la máquina DJ Pelón Mi gente lo que quiere es rumia Rumia, rumia Mi gente lo que quiere es brinca Brinca, brinca Mi gente lo que quiere es sudan Sudá, sudá Mi gente lo que quiere es rumia, rumia Brinca, brinca, sudá, sudá Mi gente lo que quiere es vacilá Esta es mi soca El ritmo que da nota Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Esta es mi soca Alegra y contagiosa Cuando yo estoy cantando La gente se alborota La noche está bella Pa' rumia Y con los amigos Pa' beber Saca la botella Pa' brindar La noche está amanecer La noche está bella Pa' rumia Y con los amigos Pa' beber Saca la botella Pa' brindar La noche está amanecer Mi gente lo que quiere es rumia Rumia, rumia Mi gente lo que quiere es brinca Brinca, brinca Mi gente lo que quiere es sudan Sudá, sudá Mi gente lo que quiere es rumia, rumia Brinca, brinca Sudá, sudá Mi gente lo que quiere es vacilá TREMA, DISPLAY, LA MINITECA, LA MINITECA, MÁS ENVIDIADA DEL MOMENTO Yo, para los que pensaban que yo estaba dormido, ahora vengo con DJ TV Representando desde Wiria, Mr. Bigu, Yeah Man, Yeah Man, Original, Let me go Todo el mundo está gozando con este ritmo, dale por delante, dale por detrás Y las mujeres que lo bailen por delante y por detrás Por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás Mami, escucha esto, Sioban Me fui para una rumba, allá en Wiria, sonamos la miniteca Atelua, había sido a montón, yo que invité a una chica a bailar un calixto Ella me dijo que no, que tiene su novio, su marido, su esposo y hasta con el culo me nombró Pero yo le insistí, hasta que la convencí, la llevé para la pista y el DJ decía así Hey tú, hey tú, ponte la fila, ponte pendiente, que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y ponte la fila, ponte la fila. Dale meneo a la carrera, dale meneo a la secrita, dale meneo a la secrita, explay. Dale meneo a la recuadra, 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 así. DJ, DJ Víctor Ramos. Yes, Ismaria, la fiesta sube, la adrenalina, con DJ Bebe. Hoy te quiero invitar a una super fiesta, super fiesta, donde la gente baila y goza como quiera, como quiera. Hay mucha alegría cuando es de día, hay mucho desorden cuando es de noche, mi polo amanece en cualquier ambiente, es porque ya llegó. Ya llegó mi carnaval, ya llegó tu bacanal, mi carnaval, tu bacanal, nan, nan, nan. Ya llegó mi carnaval, ya llegó tu bacanal, mi carnaval, tu bacanal, nan, nan, nan. Cannaval, 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 y más fiesta, y más fiesta. Bacanal, 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 y más fiesta, y más fiesta. Esta lumba se esta buena y el ambiente se perdió Y el que no vico no sabe de lo que se perdió Esta lumba se esta buena y el ambiente se perdió El que no vico no sabe de lo que se perdió Si yo me he perdido y estaba muerto Si me gustaba aquí estoy yo Tengo caliente y no más flow Y de tu bello apareció Escúchalo, acuíralo ¿Quién te dijo que se perdió? Porque esta vez se equivocó Esta noche aquí mando yo Chiqui bop, 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 bop ¿Cómo qué? 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Voy! Rumba y rumba Y dale que se venda Súbeme la marea Que este ritmo está que quema ¡Wow! Dale, que esto es la candela Yo ando como lírico Tú sabes, María Ángela ¡Fue, fue! El que no vigo no sabe de lo que se perdió ¡Fue! El que no vigo no sabe de lo que se perdió ¡Fue! El que no vigo no sabe de lo que se perdió ¡Fue! El que no vigo no sabe de lo que se perdió Yo me estaba muerto Lama de parranda Cuando ellos me vieron Me dijeron que me la baila Yo me estaba muerto Lama de parranda Cuando ellos me vieron Me dijeron que me la baila ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Esto es lo que faltaba Lo que estabas esperando ¡Fue! 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 Mami, 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 mami. Ven, contate, que la rubén pa' amanecer, uso todo lo que quiera usted, pa' que lo comience a mover, la mujer es activa, y se vuelve loca a bailar, y lo van a donde quédate, porque no los veo bailar. Y que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, que yo te de bien duro en la pista y me acelere. Y que tú quieres, mamita, que tú quieres, que yo te de bien duro en la pista y me acelere. Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba se encendía, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba se encendía, el verano comenzó Móntate en mi boobie, mami, móntate en mi boobie, mami Móntate en mi boobie, mami, móntate en mi boobie, móntate en mi boobie Dego Rande, desde Venezuela, papá Báilalo hijo, ya tú sabes, Dego Sebastián Báilalo con picardía, guiando con la máquina Ven, póntate, que la rumba es pa' amanecer Uso todo lo que quiera usted, pa' que lo comience a mover Las mujeres están activas, y se vuelven locas a bailar Y los panas donde que están, porque no los veo bailar Móntate en mi boobie, móntate en mi boobie, mami, móntate en mi boobie, móntate en mi boobie, mami Móntate en mi boobie, móntate en mi boobie, que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, que yo te haga bien duro en la pista y me acelere Y que tú quieres, mamita, que tú quieres, que yo te haga bien duro en la pista y me acelere Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba es de ese día, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba es de ese día, el verano comenzó Móntate en mi boobie, móntate en mi boobie, mami, 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 móntate en mi boob TREMA PIXPLAY